Muy buenas a todos, gala número 8, de tu cara me suena 7. Y desde luego, anoche vivimos una gala bastante completa y bastante buena en general, aunque sí que es cierto con algunas excepciones. Vamos a comentar actuación por actuación. Y comenzamos hablando de Soraya, que imitó a Rihanna. Abrió la noche y particularmente voy a ser muy sincero, no comprendo qué ocurre con Soraya porque canta con su voz y ayer le dieron los 4 doces del jurado de una forma completamente inmerecida. Muchos de vosotros me ponéis en los comentarios que es infravalor a Soraya, que no le doy punto, que siempre le pongo mala nota. No siempre le pongo mala nota, pero cuando canta con su voz y no imita, ¿qué queréis que le dé? Un 12, pues no. Y en este caso se va a conformar con el 6. Seguimos con Anabel Alonso, que imitó a los 5 latinos y tengo que decir que a mí me encantó como lo hizo. Ha sido la mejor actuación de Anabel hasta ahora en el concurso y se pareció muchísimo. La forma de cantar, los gestos, la cara, todo. Obviamente no es cantante profesional. Cuando llegó a las notas altas, pues no pudo hacerlo, pero el nivel global de imitación fue para mí perfecto y se merece el 12. Continuamos con Carlos Baute, que imitó a Ero Tramasotti y estuvo bastante bien. Quizás, desde mi punto de vista, lo llevó un punto demasiado nasal y a veces pareció un teleñeco, un dibujo animado más que realmente el cantante. Pero bueno, se pudo acercar bastante y le voy a dar el 8. Continuamos con María Villalón, que imitó a Conchita y, siendo sincero, no me terminó de convencer. En algún momento sí que se pudo parecer, pero la voz de María salió casi todo el momento en la actuación y por ello solamente se va a quedar con el 7. Seguimos con José Corbacho, que imitó o intentó imitar a Enrique Iglesias. Y desde luego se quedó lejísimos, que es que no se parecía absolutamente nada, ni vocalmente, ni físicamente, ni absolutamente nada. Es evidente que le toca al 4. Y seguimos con Jordi Cole, que imitó a Roy Orbison y lo hizo francamente bien. De verdad, fue alucinante. Se pareció muchísimo a nivel vocal, a nivel... Era un personaje difícil porque no tiene dónde agarrarte, no tiene un baile, un acting, tiene que ser muy estático, pero a la vez tienes que invadir con ese espíritu de los 60. Me pareció genial la actuación y yo le voy a poner el 11. Seguimos con Manu Sánchez, que imitó a Raimundo Amador. Y tengo que decir que me da pena la puntuación que le voy a dar porque creo que no lo hizo mal. Incluso en algún momento llegó a parecerse y la forma de cantar, pero a nivel vocal estaba un poquito tocado, la garganta se le notaba muchísimo y no llegó a ser una actuación buena. Me da mucha pena la puntuación, pero realmente fue decente. Le voy a dar el 5. Seguimos con Mimi, que imitó a Maisie Gray. Y tengo que decir que estuvo muy, muy bien. Además, un registro diferente, emocional, no sé, con ese rollo también un poquito más íntimo. Y lo hizo perfectamente, se pareció muchísimo la voz, la actitud, los gestos, las formas de moverse. El conjunto estuvo muy, muy bien y le voy a dar el 10. Y cerramos con Bryce F, que imitó a C. Tangana y estuvo también bastante decente. Físicamente era un poco más difícil que se apareciera, pero creo que la actitud, el rollo, la forma de llevar la canción estuvo clavada y le voy a dar el 9. Y bueno, hacemos repaso. Aquí lo veis, el 12 se lo voy a dar a Anabel Alonso. Creo que se lo merecía. Y en este caso, la ganadora de la gala en Antena 3 fue Mimi, aunque hubo un triple empate con Jordi y con Soraya, de forma inexplicable. Y ahora sí, vamos a sumar estos puntos al ranking global personal de las 8 galas ya que llevamos. Y nos encontramos con María Sigue en la primera posición con 79, muy seguida de Mimi con 77 puntos. Seguimos con Jordi Cole con 69 puntos y muy cerquita a Carlos con 68. Después está Bryce con 61 y un empate entre Soraya y Anabel con 59 puntos. Un poquito más abajo, Manu con 56 y en la parte final, bastante alejado, José con 48 puntos. Y nada más. Antes de terminar, por supuesto, podéis comentarme todo lo que queráis, vuestras puntuaciones, vuestros rankings, vuestros favoritos, todo lo que queráis en los comentarios. Y por favor, cada uno tenemos una opinión diferente. Pero que alguien me diga y me demuestre que Soraya está haciendo un pedazo de concurso y que todas las galas está imitando perfectamente. Gracias. No. Pero bueno, si os gusta el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros al canal. Ya sabéis que es muy importante. Nos seguimos viendo aquí, en Random Spain Vlog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!